Hola a todos, aquí estamos de nuevo Luis Escribano y yo, hola Luis, con el cambio de hora nuevo, que hemos tenido un poco un lío, porque cuando eran las 10 eran las 11, cuando eran las 11 eran las 12, y de repente eran las 12 y media, en fin, y nada, estamos aquí grabando un vídeo después de bastante tiempo, porque ha estado la Semana Santa por medio, y bueno, pues hace poco ha pasado por aquí un barco enorme, por el balcón de mi casa con un señor muy mayor y un montón de animales, preguntando si había visto algún pozo de tierra que estuviera seco, no sé cómo se llamaba el hombre, pero era muy mayor, el barco inmenso, asomaban las jirafas por encima, iban de dos en dos, y es que hace meses que no para de llover, aquí en Sevilla ha llovido lo que no hay en lo escrito, o sea, el diluvio universal era un chubasco pasajero comparado con lo que está cayendo aquí, en fin, entonces aquí rodeados de ramas, algas, y todo género, toda suerte de líquenes, estamos con los líquenes pegados, como el barco pirata este del fantasma, pues vamos a empezar un vídeo que seguro que a ustedes les va a llamar mucho la atención, porque el otro día me mandó Luis por correo un documento que no se puede ustedes imaginar a qué punto llega el terror y el miedo, porque esto es producto del miedo, que sienten el peso de Andaluz por la que se les viene encima, y además se les viene encima de una manera bíblica, ya que hemos empezado con el Edalquén de Noé, de una manera bíblica, entonces, por favor, vean el documento, por favor Luis, si eres tan amable, si lo quieres leer, es que es fantástico. Es un documento que dirige Inés Plaza García, secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE de Andalucía, que dirige, se supone, a las agrupaciones socialistas del PSOE en Andalucía, dice, estimados compañeros, estamos siendo objeto en las redes de una ofensiva plagada de mentiras y acusaciones falsas vertidas sobre todo contra el presidente Guiñán sobre el caso de los ERE. Es que somos unos 22. Totalmente. Tras la operación que ayer tuvo lugar respecto a la causa judicial abierta, se está refiriendo a la operación Heracle, donde se han detenido muchas personas, en el caso de los ERE. Y más que se van a detener, por lo menos. Eso parece. En algunos otros casos, lo que se vislumbra es una desinformación generalizada del caso en las redes. Sí, porque parece que la gente se dedica a desinformar. Sí, sí, los que enviamos información falsa, ¿no? Se han detenido a 22 personas. Porque a seguir la puerta... Son tan falsas las acusaciones que se vierten las redes que... Vamos, le han puesto un montón de querellas el PSOE de Andalucía contra esas personas. Está rotado de querellas. Sí, ante esta situación nos remitimos algunos tuits argumentales con las respuestas y valoraciones que sobre el caso están dando los portavoces tanto del partido como de la Junta, por cierto. Perdona, tuits argumentales. Tuits argumentales. ¿Qué es un tuit argumental? Bueno, o sea, una frase que sirva como argumento para rebatir las acusaciones. Efectivamente. O sea, tuits argumentales se le llama ahora a lo que antes se le llamaba mentira repugnante. Propaganda. Propaganda, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pues dice... ¿No tienen imaginación los tíos para hacer sus propios tuits argumentales? Eso parece, ¿no? Que encima le ponen las frases para que todo el mundo... Hombre, la idea es que todo el mundo revita lo mismo, ¿no? Para que la imagen del PSOE de Andalucía sea la misma en toda Andalucía, ¿no? Bueno, pues algunos de los tuits que aparecen aquí dicen... Por fin se investiga dónde está el dinero defraudado. Es lo que la Junta lleva meses reclamando. Que se investigue y se recupere el dinero. Hay que tenerla dura, ¿eh? Es increíble. Parecía esto. Es increíble. Por fin está... La información facilitada por la Junta ha sido vital para las detenciones que se revisaron ayer. Colaboración total. Pero esto es como Jack el Destripador cuando lo han trincado en la cárcel diciendo... Hay que acabar con la violencia de género, ¿no? Sí, sí. Ha sido lleno de intestinos, ¿no? Con las manos llenas de intestinos. Hay que acabar con la violencia de género. Por favor. En las cárceles con las llenas de género. Sí, sí. Pero vamos, la información facilitada por la Junta ha sido vital. Vamos, la transparencia de la Junta es absoluta. Vamos, la del sarcófago de plomo para lo de Chernobyl. La misma transparencia. El procedimiento y la partida de los ERE eran legales y aprobados anualmente en el Parlamento de Andalucía y por tanto conocidas por el PP. Pero si legales son, o sea, legales... Siempre lo hemos dicho que sí, que lo que yo decía en uno de los vídeos, claro, la transferencia del dinero, sí, sí, de... De poder hacer una transferencia y es legal. Ahora que ese dinero haya sido conseguido a través de extorsión y prostitución de menores, pues, bueno, esa ya es la cuestión, ¿no? Pues algo menos. Claro que es legal, el procedimiento de los ERE en sí mismo es legal. Claro, efectivamente. Alucinante. En fin, la Junta denunció, se personó y colabora con la justicia para esclarecer los hechos y recuperar el dinero de los ERE. Pero es que además, les recordamos que es que estas frases son los tuits que están proponiendo que los militantes del PSOE contesten en las redes sociales cuando empiecen a... Cuando vean lo que hay, ¿no? Que es que el PSOE, esos chorizos, etcétera, etcétera, entonces que contesten... Sí, y además dice... Esto no está pensado para Twitter, supongo. Sí, le ponen el hashtag. Hashtag R, hashtag igualito que el PP. Igualito que el PP. ¿Eh? Igualito que el PP. Sí, sí, es igualito que el PP. Es lo mismo, es lo mismo los 22, 38 millones de un tío que se llama Bárcenas, que esto es impresentable, por otra parte. Sí, lo es. Lo es. Y ahora se investiga eso que se está investigando y ahora crucifiquen al que haya que crucifiquen. Igualito el sinvergüenza de Bárcenas que la red clientelar que hay en Andalucía con miles de millones, no solo los 700 y pico millones. Sí, porque ya, sí, porque ya, sí, porque ya, sí que no solo los ellos, sí que... Lo eres, si lo eres una parte. Podemos hablar de miles de casos más, vaya competitiva en Cádiz, podemos hablar de... Igualito que el PP. Es un estúpite que una pelota de tenis. Es igual, el mismo volumen... Exactamente igual. Sí, sí, excelente. Eh, arroba Pepe Griñán, compareció bajo juramento en el Parlamento y ya, es que ya eso... Es decir, lo que diga el presidente de la Junta en el Parlamento va a misa, ¿eh? Un juramento SIUX. Sí, juramento SIUX. Lo que diga en el Parlamento va a misa, ¿eh? Sí, sí. Y como dijo el interventor, nadie se percató del uso irregular de los fondos públicos. Nadie, tú también. Es decir, nadie firmando ahí y... Es decir, los doce o tres informes que hizo el interventor, advirtiendo de que el procedimiento era ideal. Bueno, no solo eso, sino que este tío cuando era consejero de... De Hacienda. Esto firmaba los papeles él. Bueno, para el fondo de restiles, sí. Para todo, entonces, ponte la pasamontañas, Pepe, que tenés que firmar para no ver lo que estás firmando. Por favor, la verdad es. Sí, sí, es asociante. Dice, no son 1.500 millones, ni 1.000, ni los 734 millones de la totalidad de la partida legal para ERE. Legal lo ponen con mayúsculas. Sí, sí. El presunto fraude afecta a casos concretos. Sí, porque esto, según defiende el Presa de Andalucía, esto es un tema de cuatro golfos, no hay nada más. Sí, sí. Es decir, pero vamos, la pirámide judicialmente cada vez se está subiendo más hacia la cúspide y veremos quién acaba arriba, ¿no? Más de 6.000 personas se han beneficiado de los ERE de manera legal en empresas con problemas. Los intrusos rondan los 300. Ya, pero es que esto es un punto de vista de ellos, pero entre 300 intrusos no dan lugar a 750 millones de euros. Es que, ¿a cuánto sale el intruso? Sí, no, sí. El problema no es ya quién se ha beneficiado cuánta gente, sino que esto haya podido ocurrir, no una vez, sino durante años. Y tantos 10 años. Años y años con la convivencia clara y, por supuesto, las firmas, las firmas puestas, de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Entre ellos, el primero de todos, José Antonio Leñán. Y el último tuit, ante la aparición de intrusos en un ERE aprobado directamente por Zoido, pedirá al PP su dimisión, que yo sepa hasta ahora, hasta ahora no han imputado. No, pero dicen, ante la aparición de intrusos en un ERE aprobado directamente por Zoido, pedirá al PP su dimisión. O sea, pero, ¿ha aparecido algún ERE, algún intruso, algún ERE ilegal aprobado por Zoido? No lo sé, yo es que hasta ahora no ha salido de ese tema. Hasta ahora no ha salido nada, pero vamos, ojalá saliera algo aprobado por Zoido. Si es cierto, de luego, que lo imputen ya. Si es cierto de todo esto, que lo imputen también. Que se llamaría el ERE aprobado por Zoido, si lo hubiera, que no lo hay, pero si lo hubiera el ERE aprobado por Zoido, frente al universo de Cullado, otra vez, y la sinvergonzadería, esta vez, te vamos, que es el fin. Y termina el escrito, dice, espero que esta información os sirva para aclarar las falsas acusaciones y la desinformación generalizada del caso en las redes. Es decir, yo no sé si se te está refiriendo ya a los medios de comunicación, a las redes, lo que está claro en el caso de los ERE, independientemente de la investigación judicial y del proceso judicial que está ahora mismo en marcha, por cierto, a la jueza la haya deber de poner algún día un monumento por soportar lo que está soportando. Y lo que se viene encima. Bueno, sí, lo que está claro es que lo que no se puede decir es que no haya responsabilidad política, independientemente de la que pueda haber penal, que eso ya se verá, pero la política, es decir, el que se haya favorecido desde el partido gobernante, en este caso el PSOE, que el dinero público haya estado saliendo de la administración, de la manera que está saliendo, permitiendo ese descontrol, es que la responsabilidad política es clarísima, es que ahí no se puede esconder ni con estos tweets, ni con ningún tweet, ni con ninguna frase, eso está clarísimo, eso no tiene discusión, es decir, el sistema lo ha perpetrado el PSOE Andalucía en el gobierno andaluz y punto. Eso no tiene discusión. Esto no hubiera ocurrido en un país con experiencias de cientos de años de democracia, como Estados Unidos. Evidentemente. No habría ocurrido en Francia, alguna cosa así. No habría dado lugar a una comisión de investigación, como la parodia esta de la comisión de los ERE, no habría dado lugar que llegaran a eso, con la cantidad de pruebas que hay. Es que no tiene sentido que nosotros estemos tragando esto. O sea, es que esta gente, tenían que estar, la mitad de ellos ya encarcelados, como han empezado a hacer las juegas ayer. Y si no, cuando menos, dimitidos o cesados absolutamente de sus cargos, y por supuesto, y convocar unas elecciones inmediatamente y ir a otras elecciones, porque la cúpula entera del PSOE, y ahora con la ayuda de Izquierda Unida, lo siento, Están también acudiendo actualmente. Pues están metidos hasta el cuello en esta basura infame que es lo de los ERE. Además, hay una cosa, Eduardo, es curioso, porque si ellos defienden a capa y espada que todo es falso, que la punta de Andalucía siempre ha sido limpia en este tema, que ellos no tienen nada que ver, para qué recurren a este tipo de... Si realmente creen que ellos que son inocentes y que realmente no tienen culpa de nada, para qué tienen que acudir a hacer este tipo de escritos y estos tuits, si ellos mismos están declarando que no tienen nada que ver con esto. Yo creo que esto es supervivencia terminal de un partido que está dando las últimas boqueadas, como se suele decir en Andalucía. Claro, porque la gente, el pueblo, al final los ciudadanos están hartos de estas cosas, y está claro que los votos de los partidos mayoritarios, y en este caso también el PP, está perdiendo votos, está perdiendo votos del PSOE, y están viendo que se les hunde el barco, y ya no saben qué hacer para salvarlo, y me parece que recurrir a estas cosas, pues es un signo, es un signo al final, porque esto es una señal de lo que está pasando, ¿no? Es que lo que a mí me da pena es que en otros países, o incluso en otras autonomías españolas, la caída de un partido político se debe a cuestiones políticas, una cuestión de que no ha enfrentado bien, yo que sé, una crisis, o que no ha apoyado lo suficiente a la industria, o que ha conseguido que todos los inversores se vayan fuera, porque temen, pues son cuestiones políticas, pero esto no son cuestiones políticas, es que esto no es política, insistimos, nosotros parece que hacemos un vídeo de política cuando hablamos de la Junta de Andalucía, pero ojo que no es política, esto no es política, o sea, este papel con unas indicaciones burdas, además, de la señorita o señora Inés Plaza García, secretaria de Participación en Redes e Innovación, que le gustan los nombres grandiosos de esta gente, diciéndole a los pobres, desgraciados militantes del PSOE, que todavía están intentando, no se sabe qué, permanecer en un partido que hace aguas por todas partes, que está hundido absolutamente, que les digan lo que tienen que responder las redes, esto no es política, no es política lo que se ha hecho con los ERE, no es política, que un director de trabajo como el guerrero, Javier Guerrero, el Javier Guerrero este, con la pinta de putero que tiene, con perdón, pues tiene una pinta de decir, pa' un otro pues aquí, y a mi amiga otro, ¿sabes? Tiene una pinta de putero, las cosas como son, yo veo a este tío y digo, ese un putero, de lejos, que además está de coca hasta los ojos, ha estado de coca hasta los ojos, a costa de nosotros, de nuestro dinero, o sea que un putero de estos, se gaste millones y millones en putas, en cocaína, y en copas, y en fiestas, y que el tío esté en la calle con una finanza de 50.000 euros, porque ha habido un juez, que ha sustituido a la ya que ha dicho tricky track, donde dice tico, 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 y pum, el tío a la calle, el tío salga allí haciendo así con la uve, como salió, he ganado esta batalla, eso no es política, aunque ahora está encarcelada otra vez, está encarcelada, pero ha llegado otra vez a la valla, claro, ha llegado de nuevo la justicia, pero claro, ¿esto qué es? ¿qué es esto? eso es política, eso no es política, eso no es un político, un director general de trabajo, de una comunidad autónoma, no, esto es lo que decían, lo que hemos estado hablando muchas veces, es que la gente le sigue votando, es que le ha seguido votando a la gente, estamos ya hablando, Eduardo, de crimen organizado, ya lo hemos dicho varias veces, es que no estamos hablando de política, estamos hablando de bandas mafiosas, es que estamos hablando de eso, no es de otra cosa, yo creo que los del PSOE de Andalucía, deberían llevar todos, camisa negra, y corbata blanca, y uniformes para que se les vea de lejos, ¿no? ¿sabes cómo están las cosas? Salvatore, que todos se llamen Salvatore, o Rocco, Gikyo, que hablen todos con las manos así, el Club Colbo, Palermo, esperemos que no tengan que poner ninguna cabeza, en fin, en caballo, en ninguna cara, yo creo que la canción está tan bonita, que es de Mocedales, de Juan Carlos Calderón, ¿tú no te acuerdas del Club Mocedales? Sí, claro, la maravilla, el Club Mocedales, es igual, ahora se llaman la fundición, ¿no? La conversión, la fundición, la fundición, no me acuerdo, la conversión, no sé si está muy influido por lo de la Constitución, bueno, no sé, pero son Sergio y Stivali, y ahí se han unido a Mocedales, y ahora son un montón de señores muy mayores, como el pelo blanco, pues siguen cantando estupendamente, esta gente, Mocedales cantaba una canción, que quedó la segunda en el Festival de Eurovisión, que claramente, con un sentido profético bestial, como Carlos Calderón, compuso esta canción, que se llamaba, Eres Tú, Eres Tú, y se la cantaba a Grignan, sí, seguramente, Grignan, Eres Tú, en fin, pues no tenemos nada más que decir, y aquí nos despedimos, estupefactos, ante la capacidad de asombrarnos, que tiene siempre el profesor andaluz, que no cesa, de verdad, de inventarse cosas, cada vez más ocurrentes, porque esto de los tuits, tuitea que algo queda, es fantástico, en fin, bueno Luis, pues muchas gracias por venir, de nada, ahora vamos a grabar otro vídeo, nos cambiaremos de sitio, y nos vamos a hacer yo allí, y aquí, para que parezca, casi todo lo repetido, y nada, pues que ustedes sepan, que cuando lean un tuit, de alguien del PSOE, que diga, la Junta denunció, se personó y colabora con la justicia, para esclarecer los hechos, y recuperar el dinero de los Eres, igualito que el PP, que sepan, que esto está hecho, desde la organización central, del Partido Socialista Obrero Español, de Andalucía, pues nada, adiós, adiós, y el Partido Socialista Obrero Español,